Si te perdiste en Inicio de la Banda, la nueva producción de Simon Cowell y Univision, no te preocupes, esto fue Lo que Pasó. La semana pasada en el segundo episodio de La Banda, nuestros jueces Ricky Martin, Laura Pausini y Alejandro Sanz siguieron su búsqueda por los cinco jóvenes especiales que estarán en La Banda. Quiero, en tus manos abiertas, buscar mi camino I'll let you rough me up till she knocks me up Cause she walks up, she talks in, she talks out, she walks, she can't I don't want another pretty face I don't want to send me one of gold I don't want my love to go to wings But I won't hesitate no more No more, it cannot wait I'm yours ¡Viva mi padre! ¡Viva! 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 ¡Viva!